No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y te vas, que te vas y te vas Que te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Eso Y grato corazón Roberto Maciel Gracias No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ay, traes la baraja Yo tengo la baraja Yo tengo los ates Porque estás Que te vas Y te vas Que te vas y te vas Que te vas y te vas Y no te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor No esperando tu olvido Porque estás Que te vas Y te vas Que te vas y te vas Que te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Que te vas y te vas Que te vas y te vas ¿Qué te vas y te vas